¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, lo que hace es la inexperiencia y es que todavía le quedan muchas tablas. Oye, por muy bien que vayan en la Infanta Sofía y la Princesa Leonor instruida desde la Casa Real por su papá, por su mamá, por el rey Felipe VI, por la reina Leticia, evidentemente siempre queda la cosita ahí de esa juventud, de esa inexperiencia, de esas cositas que no se dan cuenta y parece ser que habría un micro abierto y que la habría delatado, ¿no? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido y es que en el programa Fiesta precisamente han estado hablando de este momento, han capturado esas imágenes y vamos a verlas. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, evidentemente la inexperiencia de la Infanta Sofía y la Princesa Leonor hace que, bueno, le hayan jugado una mala pasada, que le hayan delatado. No sé si sabéis que los futbolistas, ¿no? Cuando están en el terreno de juego, veis que tampoco que estén hablando gran cosa, pero siempre como que tienden a ponerse la mano en la boca, ¿no? Bueno, es algo muy normal para que no se sepa lo que hablan y ellas, pues bueno, han pecado un poco de ingenua. Vamos a ver exactamente qué ha pasado. No sé si antes recordaros que esto es Enrique García 2.0, 2.0, perdón, este Enrique García 2.0 es para temas de superviviente, cotilleíto también en general, pero aquí sobre todo temas de monarquía, ¿vale? Por si queréis suscribiros tanto al canal secundario como a este canal principal. Mi gente, comenzamos. Vamos a ver qué dice Enrique García. Creo que en el día de ayer también estuvo con Chacalleja. No sé si va a intervenir en este tracto. Estoy limpio, nuevo, no lo he visto. Solamente me he informado un poquito y vamos a ello. A Leonor y a la Infanta Sofía durante esa celebración del décimo aniversario de su llegada al trono. Aunque en tonos más azules, también es sangre lo que les corre por las venas. Por eso, como cualquier otro mortal, los reyes también lloran. Lo hemos comprobado en Don Felipe, que quiso contener la emoción. La verdad que yo no entiendo. Yo sé que hay que ser políticamente correcto, que no puede, pero oye, hay algo más bonito. Yo creo que esto hubiera acercado mucho al público. Si se lo hubieran saltado a la lágrima, de verdad, todavía a día de hoy se estaría hablando de esto. ¿Sabéis lo importante que es que la gente veamos a los reyes y a los príncipes lo más cercano posible? Que oye, que sufren, que lloran, que sienten, que padecen. Y no siempre trajeado, enchaquetado, con tacones. Queremos ver algo que nos acerque, que no se dan cuenta, de verdad. De verdad, yo creo que deberían de poner otro gabinete de prensa. Nos gustaría ver cómo se visten como nosotros, con ropa de calle, en chancla, un día en la playa, hacerle una especie de documental. Yo creo que se acercaría mucho, y no solamente políticamente correcto. Ay, sí, ay, mueve el cuello para acá, para allá. No, queremos ver algo más. ...moción ante el discurso sorpresa de sus hijas. Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. ...por su décimo aniversario como monarca. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre. Pero sus ojos vidriosos y esta mueca apretando los labios terminaron por delatarle. Don Felipe evitó romperse, algo que no consiguió hace unos meses su madre, Doña Sofía. Y que nos pareció genial, lo que hizo la reina Sofía nos pareció genial. Si tú estás sintiendo, estás teniendo un sentimiento y quieres que aflore, evidentemente, pues tiene que aflorar. O sea, somos personas. Yo creo que en cualquier momento la gente lo entiende. Sea en tu trabajo, sea en una conferencia, sea en pleno directo de un programa de televisión. Y eso nunca se ve como algo feo, algo que distorsiona, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que se ve que detrás de esa fachada hay una persona y esto es lo importante, ¿no? Así de compungida la veíamos en la entrega de unos premios al recordar a un íntimo amigo. Y aunque muy pocas veces la vimos llorar, la reina Isabel II también tiene su propia hemeroteca. Como prueba, esta imagen secándose las lágrimas en un acto conmemorativo a soldados fallecidos. Sin embargo, a su hijo, el ahora Rey Carlos III, parece que le importa menos que le pillemos llorando. Esto lo hemos comentado un montón de veces. Hay un montón de fotos, de vídeos sobre el Rey Carlos. Pero ¿por qué hay que ocultar? O sea, somos personas. ¿Por qué hay que ocultar lo que se siente? Un drop-in de color le vemos emocionado. También hace menos de un mes. Es un drop-in de color distinto. Donde está Kate Middleton Mala. Donde está él también con un tratamiento de quimioterapia, al igual que Kate. Pues es distinto. Donde falta su madre, que a lo mejor le han venido recuerdos de años pasados. En los cuales, pues bueno, no termina de acostumbrarse. Falta su padre también, aunque hace ya un poco más de tiempo. Pero también, oye, que las cosas son como son. Él y Camila Parker-Bowles estaban casi al borde del llanto. A la reina se le notan los ojos encharcados, mientras Carlos se seca con su dedo. Mismo gesto que Charlene de Mónaco en su boda, que acabó llorando tras salir de la iglesia. Unas lágrimas que para muchos eran el síntoma de que no quería casarse con el príncipe Alberto. Pero sí hay una imagen de un miembro de la realeza llorando que conmocionó a todo el país. Fue esta. La de la entonces princesa Leticia derrumbada por la muerte de su hermana Erika. Bueno, estas imágenes son dolorosísimas. Veíamos antes... Es que ahí ya no se puede... Es que cuando se te fallece tu hermana por lo que falleció, súper joven, dejando a una niña chica. O sea, es que ahí ya, por muy políticamente correcta que quiera ser, ahí ya aflora tu personalidad. Y aflora que eres persona y tu naturalidad. Y yo lo vi estupendo. O sea, que se rompiera, que llorara... Pues claro que sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Antes al rey emocionado. Ahí vemos al rey, pero sobre todo vemos a un padre, Concha, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas. Y además yo creo que es una imagen que va a decir mucho del futuro, ¿eh? Porque él quiere ser, por supuesto... Bueno, como estáis viendo, el plató parece ser de fiestas que lo han renovado. Han apostado por continuar con fiestas. Le han vuelto a dar esa hora que le quitaron con reacción en cadena. Vuelven a tener cinco horas. Y bueno, vamos a ver cómo les va. Han cambiado también algunos periodistas. De hecho, quitando a Concha, el resto no los conozco, la verdad. Y bueno, han querido darle un toque distinto, diferente, ¿no? Yo creo que es un formato que puede funcionar, que era como... Viva la vida, pues bueno, ahora fiesta. Y que creo que puede funcionar, pero... Siempre que cuando las cosas no van del todo bien, hay que cambiar cosas. Y si no se lleva en la tarde, es porque hay que cambiar algunas... Modificar algunas cositas, ¿no? Así que bien, por modificar cosas, la verdad. Todo el acto, a mí es que me encantó todo el acto porque fue emotivo, fue austero. Muy parecido a los británicos, pero sin la pompa. Entonces, tuvo un acto entrañable. El momento de las niñas es que, digo, marca un mensaje, marca un futuro. Juro, porque obviamente Leonor está ahora mismo... Está de moda, Leonor. Tenemos la Leonormanía y... Bueno, se habla de Leonormanía, pero no tanto, ¿eh? O sea, yo nunca... O sea, os juro, ¿eh? Mira que se habla de... Bueno, se hacen bromas sobre la reina Leticia, que ni que fueran las reinas o la Leticia. Lo típico, ¿no? Pero de Leonor es que no se escucha, ¿no? Hay conversaciones sobre ella en la calle, ¿eh? No las escucho. O sea, realmente Leonormanía no hay. Para que haya Leonormanía, pues tendría que tener su propia... Seguramente que fuera, entre comillas, una especie de princesa influyente con su red social de Instagram o su Facebook, lo que fuera. Y que ahí subiera fotos ya no solamente de, por ejemplo, el otro día el acto oficial este, sino también, por ejemplo, de sus ratos libres, cuando hace deporte, cuando entrena, cuando pasea, yo qué sé, cositas así que la acerque un poco más al pueblo. Yo sigo pensando que hasta que no pase eso, las monarquías van a ir en decadencia. Porque las vamos a seguir viendo como que aportamos mucho dinero a ellos a mantener todo eso, pero no vemos lo que hay detrás. Y el mensaje, la naturalidad... Y su hermana también, Sofía, ¿no? Por supuesto. Bueno, Sofía, yo creo que era la primera vez que hablaba en público, porque sí que habló una vez cuando tenía 13 años leyendo el Quijote, pero creo que esta fue la primera vez que ella habló así en público. Oye, y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Las cosas como son, la verdad que habla muy bien. O sea, la monarquía se puede estar bastante tranquila. En ese sentido, que en el futuro lo tiene bien cubierto. La clave más tímida y más... Y la complicidad entre ellas. Fue muy bonita, muy bonita. Jorge Moreno, un aplauso para él. Vengo con una cosa bastante maravillosa que hemos descubierto en la redacción del programa. La cena de aniversario, esta que estamos viendo, hay cosas que no hemos visto y no hemos escuchado hasta ahora. Hay una frase, bueno, una expresión que le dice la infanta Sofía a su hermana, la princesa Leonor... Aquí viene el micro abierto, ¿eh? ...que nadie se ha dado cuenta. A ver... Quiero que prestéis mucha atención a este momento. Me encanta esto. Oye, pues... Yo no sé cómo lo ha hecho, pero no se nota, ¿eh? Se lo susurra después de dar el discurso, porque ella piensa que están cometiendo un error... A la hora de salir, expresarse, era todo al final un poco improvisado. Qué desastre, ¿verdad? Dicho, qué desastre. ¿Protocolo o que les ha salido más la sorpresa que le iban a dar? Yo creo que ellas piensan que les salió más la sorpresa. Y de... Bueno, a lo mejor que... Yo qué sé, no sé. Ya sabéis, ¿no? Cuando los niños... Porque al final son niñas, aunque tengan 17, 16, 18... Son niñas, ¿no? Y cuando quieren hacer algo, y sobre todo en un sitio tan importante, es como que si no sale todo a pedir de boca, es un desastre, ¿no? En fin, no, no. Creo que lo hicieron bastante bien. Lo que pasa es, claro, fruto de los nervios, de la inexperiencia, pues yo creo que para ellas fue un chasco. Algo que salió mal. Yo creo que salió bien, ¿eh? Claro, muchas veces cuando estamos nerviosos nos creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, ¿vale? Pero si ellas lo vieran desde fuera, quedó todo muy bien, ¿eh? Que ese gesto fue absolutamente para todos. O sea, nos pusimos en su lugar. Nos llegaron. Y humanizó absolutamente el acto. Y fue probablemente la gran anécdota. Ay, que creo que es Nieves Herrero, ¿no? No lo había visto bien. Que recordaremos durante años. Esa imagen del rey y esa imagen de las niñas... Niñas, porque son niñas. Es que son muy bonitas. Con el qué desastre que nos ha traído Jorge Moreno. Gracias, Jorge. Buen detalle. Oye, pues curioso, curioso, ¿no? Ese desastre de la infanta Sofía a la princesa Leonor. Bueno, yo no creo que haya sido un desastre. La verdad, creo que lo hicieron bastante bien. Lo que pasa es que fruto de los nervios, de la inexperiencia, pues es verdad que uno cree que todo está saliendo mal. Y es por eso. Por la falta de confianza quizás, ¿no? En uno mismo, sobre todo cuando hay algo que no está programado, ¿no? Sino que es un poco a ver cómo va a reaccionar. A lo mejor, yo qué sé, imaginaba que mi padre se fuera a poner de otra manera o yo qué sé. Y claro, pues por la cara que estaba poniendo, dice, a lo mejor no le ha hecho gracia, hermana. Qué desastre. Ya verás tú luego. En fin, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.